ay dios la primera pregunta un libro que te inició en el mundo de la lectura voy a referirme al primer libro del cual tengo uso de razón el cual me hizo decir si quiero leer no de este tipo de obligaciones que no le dejan en el colegio y fue dracson la película de bram stalker fue el primer libro que yo tomé por iniciativa propia un trueno no sé si alcanzó a ver horrible yo lo tomé por iniciativa propia y comencé a leerlo y ahí descubrí el maravilloso mundo de la lectura tendría alrededor de unos tal vez 12 o 13 años un libro al que le escribiría otro final ese sería este libro una noche de perros de hugh larry es una novela una novela negra la cual ya reseñé pero cuyo final si bien los personajes son orgánicos siempre permanecen con cierta personalidad a lo largo de la historia creo que el final no sé si es demasiada ficción o un poco en exceso realmente forzado así que ese sería el final del libro que yo cambiaría un libro que te hubiera gustado escribir este es especial es de los libros que más han marcado mi vida la náusea de jean paul sacré sac 3 si no se pronuncia así es como pueden ver esta es una edición muy muy le ha dado durísimo tiene cinta por todos lados está súper viejo aunque ese olor a viejo nadie lo cambia pero sería el libro que me hubiera gustado si bueno está súper vuelto nada es un libro que hubiera gustado escribir sobre todo por el contenido existencialista y este problema de que ciertos ciertos ciertas acciones o ciertas cosas en el mundo tuvieran tuvieran este efecto a nivel físico y psicológico entonces me parece una muy buena obra siempre lo he leído creo que ya dos veces tal vez lo traiga para una video reseña porque es no solamente una muy buena novela un muy buen libro sino que tiene mucho significado para un libro del cual sacara una película que amé o que odié realmente no tengo así como que a la super malas adaptación pero no odio a ninguno pero si tengo que me salen gallos pero si puedo afirmar que me gusta muchísimo la adaptación de que vivo como muy muy fiel de la película del libro del nombre homónimo el señor de las moscas de william goldin me parece una película excelente excepto por una muerte de uno de los niños que en el libro es mucho más explícita la película me parece genial un libro cuya portada más te guste y explicar el por qué bueno el libro yo tengo mucho mucho libro la mayoría son de portadas muy sencillas son digamos no decoradas y las que son como muy elaboradas de literatura fantástica o ese tipo de cosas no son de mi agrado sin embargo la portada que más ha significado para mí digamos es ésta de bushido de inazo ni tobe como puedes ver es una digamos una pintura o representaciones gráficas de lo que es el japón y siempre que a veces yo comencé a leer este libro en algún momento no lo entendía y después tendría a contemplar la portada tratando de entender estos preceptos o estas ideas de lo que era la moral japonesa un libro en el que te gustaría vivir y si pudiera ser un personaje cuál serías esto va a ser raro me voy por el lado de la filosofía y sería para mí el mundo de sofía de justin garner y el personaje es sofía independientemente de si es una niña así es una colegial habla la es este hecho esta historia de cómo poco a poco se te abre la mente al mundo de la filosofía especialmente porque este libro fue una de esas influencias una escena específica de este libro fue la que me permitió comenzar a preguntarme sobre la realidad de las cosas o la identidad del mundo un libro que no pudiste dejar de leer actualmente dios mío hace poco lo reseñé creo que si la reseña anterior frankenstein de marie shelley no lo pude dejar de leer de hecho fueron tres días pero digamos cuatro en un tercer día no pude leerlo por cuestiones de tiempo me interrumpían y fue supremamente frustrante es por ahora en este 2018 el mejor libro que he leído un libro de que hayas aprendido algo en este sentido digamos a veces es difícil pensar en la literatura o a veces cuando es ficción o fantasía que te enseñe algo y por ello no me voy por allá por ese lado sino me referiré a un libro de filosofía llamado fundamentación de la metafísica de las costumbres de immanuel khan en este libro khan nos muestra lo que digamos es la parte más sencilla de su teoría moral digamos que tiene una de sus críticas la cual está centrada en esta teoría pero más cercana a la estructura de uno de sus libros más pesados digamos el más difícil es de epistemología crítica la razón pura pero en la fundamentación de la metafísica de las costumbres nos da esa teoría en la cual la moral el ejercicio de la voluntad permite llevar a cabo buenas acciones de lo más de la forma más desinteresada posible yo sé la teoría kantiana es una teoría ética muy difícil de llevar a cabo sin embargo creo que ha logrado grandes cosas en mí en especial porque el ejercicio de hacer mi voluntad de ejercerla de tal forma que yo crea que lo que yo hago no va a dañar a otros es decir esa máxima kantiana de que alguna digamos algún precepto se vuelva ley universal ha conllevado a que yo lleve a cabo acciones de las cuales socialmente son copistas como raras el hecho es que yo he llevado a cabo acciones a partir de estos principios o lo más cercano a ellos que es cumplir con un deber desde las prácticas diarias hasta conmigo mismo a favor de que cualquier persona que llevar a cabo dichas prácticas lo desearía porque son algo bueno yo sé a veces se puede digamos ir por unos lados donde kant no está muy preciso pero sí puedo decir que este libro es el que más me ha dado como esa esperanza de que el uso de la razón aparte de otro libro que es de descartes pero que el uso de la razón permite que se puede ejercitar de tal manera que puedes superar el momento de las pasiones bueno esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por verme yo soy rey que si te gustó ya sabes este bueno este book tag no voy a atagar a nadie quiero que lo hagas por ejercicio de voluntad propia muy canteano y no sé me gustaría que lo compartieras en la caja información están mis redes sociales dale like suscríbete compártelo y por favor si puedes comenta yo soy rey que muchísimas gracias y ya saben felices lecturas y hasta la próxima